Música Nos encontramos con el doctor Enrique Cornejo que es jefe del plan de gobierno de Alianza Popular y en este momento pues queremos confirmar el compromiso de su partido con relación a la alerta ciudadana que presentó el grupo impulsor de inversión en infancia. Doctor Cornejo, el grupo impulsor de inversión en la infancia presentó una serie de compromisos que deberían asumir el nuevo gobierno en el próximo periodo como metas como anemia de desnutrición cero, equidad para la educación, en fin, algunos aspectos que son imprescindibles para poder garantizar con las metas de infancia. ¿Cómo es que su partido asume este compromiso? ¿Cómo no? En primer lugar, mi felicitación al grupo impulsor por esta iniciativa. Creo que en la política peruana tenemos que empezar a trabajar en los temas de fondo de la persona humana. A veces en política nos hemos fijado mucho en los votos y los votos normalmente están vinculados a quienes pueden votar. Pero hace bien el grupo en iniciar su propuesta señalando con claridad que los niños no votan, pero sin niños no tenemos país saludable, sostenible, feliz. Por lo tanto, en Alianza Popular estamos muy claros en que este es un trabajo que debe ser no solamente un compromiso de campaña, sino un compromiso de gobierno y que debe convertirse, ojalá, en una política de Estado. Por eso, nuestros candidatos a la presidencia, el doctor Alan García, y a la vicepresidencia, la doctora Lourdes Flores, y algunos de nuestros candidatos al Congreso, han estado muy activos en sus presentaciones, en plantear temas muy puntuales en relación a este punto. Permítame hacerle un brevísimo diagnóstico que nosotros tenemos en este tema. Si todavía hay personas en el Perú que piensan que el problema de la lucha contra la desnutrición infantil o contra la anemia es un problema de recursos, creo que los últimos cinco años nos dan una lección muy clara. Los presupuestos que ha tenido el gobierno nacional y que pudieron haber tenido los gobiernos subnacionales en materia de salud, educación, infraestructura, han sido dos veces o casi tres veces en algunos casos los que tuvo el gobierno anterior. No es un problema de recursos, entonces. Hay recursos. No tenemos tampoco recursos que abunden, pero son suficientes como para atender con eficiencia las principales tareas que tenemos que acometer. El segundo argumento que también escuchamos es que falta entonces una conducción, que sea una conducción, vamos a decir, especializada. Muy bien, este gobierno que está terminando, el presidente Humana, creó un ministerio, el MIRIS. Y la verdad que en los primeros tiempos, y eso lo conocemos porque hemos seguido el tema, el ministerio no tuvo el liderazgo que correspondía. ¿Y esto por qué? Porque cuando un ministerio toca temas transversales, que van al Ministerio de Educación, que van al Ministerio de Salud, que van a todos los ministerios competentes, cada ministerio y cada ministro o sus funcionarios tratan de reservar su espacio de poder o sus espacios de coordinación para sí. Y entonces el Ministerio, el MIRIS, no tuvo el liderazgo correspondiente al punto que en este momento el MIRIS es o trata de lo que sería un facilitador. Ministerio de Educación, ¿cómo te facilito las cosas? Ministerio de Salud, ¿cómo te facilito las cosas? En Alianza Popular estamos convencidos que esto tiene que cambiar, que la coordinación interinstitucional debe ser un factor fundamental, previa decisión política para tocar estos temas. Y entonces nuestra propuesta es que la presidencia del Consejo de Ministros, que hoy tiene, hay que cambiarla a Lope, la Ley del Poder Ejecutivo, que hoy tiene un conjunto de obligaciones, muy importantes todas ellas, pero abundantes, hace que el presidente o la presidenta del Consejo de Ministros hagan todo y hagan nada, y no puedan coordinar desde conflictos hasta bomberos, pasando por una serie de comisiones intersectoriales. Nuestra propuesta es que en los cuatro o cinco temas claves, transversales de la política que queremos implementar a partir del 28 de julio de 2016, esté claramente la presidencia del Consejo de Ministros liderando este tema. Una pregunta que también reivindicamos basados en la experiencia en esta alerta ciudadana, es el clamor de municipios y regiones por una descentralización efectiva de programas y presupuestos para la infancia debido a todo este embotellamiento que ha habido, donde hemos podido avanzar mucho más. ¿Cuál es la posición del partido? Sí, solo un complemento en relación a lo que decía anteriormente. Vamos a darle a la PCM las cuatro o cinco tareas fundamentales de coordinación. Una de ellas tiene que ver con la infancia, pero hay otras también. Por ejemplo, temas como seguridad ciudadana, que son temas transversales también y muy importantes. Temas que tenemos que enfrentar de inmediato como aspectos vinculados, por ejemplo, a temas de educación que tienen que tener en los primeros dos años del próximo gobierno un impacto importante. Vamos a empoderar a la PCM para que sea ella quien sea la coordinadora. Pero, y también el tema de los conflictos, pero no como lo manejamos ahora, que ya son conflictos expós, sino manejando dentro de la PCM una gestión integral de riesgos. Y uno de los riesgos es que la infancia pasada, los tres años, no tenga la tensión debida. Y eso es irreversible, como ya sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer con la PCM? Le vamos a descargar todos los otros temas que tiene. Es decir, se lo vamos a pasar a los ministerios para que estén en los ámbitos que correspondan, de manera que el presidente o presidente del Consejo de Ministros se quede con los cinco o seis temas de Estado que queremos proponer. Y, para responderle, queremos que los vicepresidentes tengan un papel mucho más activo. Y entonces los dos vicepresidentes van a dedicarse a algunas tareas, y esas tareas fundamentalmente van a tener que ver con la coordinación con los gobiernos subnacionales a nivel regional y con la coordinación a nivel de los municipios provinciales y, ojalá, locales y distritales. De esa manera, vamos a lograr, creemos, que la articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales mejore significativamente y podamos revertir esta situación inadmisible de que, habiendo recursos y habiendo programas, no los pueden utilizar. Quedó muy claro, entonces, la ratificación de la posición del partido con relación a este manifiesto. ¿Algún otro mensaje que quisiera agregar al grupo impulsor de inversión en la infancia? Sí, estamos en bono poblacional. Esa es una circunstancia que, cuando otros países lo han tenido, ha servido para dar el gran salto cualitativo. Estoy pensando en Corea y en otros países que tuvieron en su momento también esta circunstancia de juventud, digamos, importante y con posibilidades de acción. Pero esa juventud no va a poder hacer su trabajo si no tenemos una niñez que sea feliz, que nazca sana, que tenga la posibilidad de sus tres primeros años de tener el reforzamiento en educación, en salud y en aspectos emocionales, que garantice que sea una población como nos merecemos los peruanos, una población con todos sus deberes, con todos sus derechos, con todas sus posibilidades y que nos dé la capacidad de liderazgo y de gestión que nosotros necesitamos. Así pensamos en Alianza Popular. Alianza Popular es la unión de dos partidos importantes e históricos en el Perú que han estado tradicionalmente en tiendas diferentes, pero que ideológicamente, programáticamente, se esfuerzan por hacer un planteamiento no solo para esta elección, sino para los próximos 20 o 30 años, porque creemos que los partidos políticos tenemos que dar el ejemplo en generar condiciones para las políticas de Estado. Y la infancia requiere políticas de Estado más que políticas de campaña, más que políticas gubernamentales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!